Junk Box ¡Silencio en la sala! Bien, hoy volvemos a juzgar a John McGuilty. Señor McGuilty, hoy se le acusa de agresión brutal a un camarero por servirle un café demasiado caliente. En concreto le rompió dos piernas, dos brazos y le lanzó a la cara el café para que comprobará que estaba demasiado caliente. ¡Que pase el agredido! ¿Reconoce a su agresor? Protesto, señoría. ¿Pero ha entendido algo? No, por eso protesto. Señor McGuilty, ¿quiere decir algo en su defensa? Fue él el que metió la cara en mi café. Señor McGuilty, no me queda más remedio que someterle a la máquina de la verdad. ¿Es cierto que después de agredir al camarero, usted disparó a un testigo ocular que presenciaba los hechos? Sí, a uno. Digo, a ninguno. Bueno, no lo sé, porque yo no estaba. Yo no disparé a nadie. No mienta, McGuilty. Yo no he mentido. No he disparado a nadie en mi vida. ¡Que pase el testigo ocular! Ah, perdón. No recordaba que el testigo ocular estaba muerto. Señoría, tengo una pregunta para el acusado. Lo siento. Usted tiene una pregunta y yo tengo prisa. Tengo unas entradas para ver en concierto a John Bon Jovi. Disculpe, señoría. Yo también tengo entradas, pero el concierto es mañana. Ah, en ese caso, perdonen ustedes. Se aplaza el juicio hasta pasado mañana. Oiga, ¿y qué pasa conmigo? Ah, es verdad. Lo suyo está muy claro, ¿no? Voy a proceder a leer el veredicto. ¡Que entre la ruleta! El veredicto es... ¡Culpable! ¡Uy! ¡Vuelve a tirar! ¿Lo ven? Para que luego digan que la justicia no da segundas oportunidades.